¿Qué es la libélula? Comúnmente, el término libélula se utiliza para designar de forma general un extenso número de insectos del orden Odonatos, aunque realmente las libélulas como tales son los insectos pertenecientes al infraorden Anisopteros. Este tipo de insectos se caracteriza por tener un par de ojos compuestos muy grandes, dos pares de alas transparentes y un abdomen alargado. La disposición natural de los dos pares de alas en reposo es en horizontal, o ligeramente inclinadas hacia abajo, ya que no pueden plegarlas sobre el cuerpo. Estas alas son largas y delgadas, las posteriores ligeramente más grandes que las anteriores. Su capacidad de batir ambos pares de forma simultánea o alterna en diversas fases del vuelo, les dota de una gran velocidad y menor coste energético al iniciar el vuelo. Sus enormes ojos compuestos, que prácticamente se juntan en la parte posterior de la cabeza, les permite obtener una visión de casi 360 grados. El color del abdomen puede variar desde colores pardos y oscuros hasta muy vivos como verdes y rojos. Debido a la disposición de sus patas, no pueden caminar, pero sí les facilita la captura de sus presas. Se alimentan fundamentalmente de otros insectos más pequeños como mosquitos, moscas o porillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!